El señor Roberto Fernández es titular de la UTA, ustedes saben, lo planteamos muy temprano, que tenemos un paro de 48 horas en todo lo que tiene que ver con el servicio en el interior de la República y que tiene que ver con 9 millones de usuarios. Roberto, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Un gusto saludarlo. Bueno, cuéntenos cómo se llegó a esta situación y en qué punto están hoy por hoy, porque es un paro complejo, duro y largo, ¿no? Sí, lamentablemente acá no hay acuerdos políticos en este tema. Nosotros, el gobierno nacional, como los gobiernos provinciales, tienen el presupuesto del costo para salir en las nuevas paritarias. Con los empresarios llegamos a un acuerdo y ese acuerdo tiene que pasar por transporte y por gobernadores que están lucridos en parte de su negociación con todos los gobernadores. Bueno, en este punto estuvimos 6 audiencias y en ninguna vinieron nadie, ni tampoco los secretarios de transporte. ¿Seis? Sí, 6 audiencias. Hoy tenemos una, al mediodía, a la hora de la tarde tenemos otra audiencia y no tenemos ningún problema ir a todas las audiencias. Pero, si arreglamos la AMBA, automáticamente tenemos que pasarlo al interior. Acá, en el interior dicen que algunos gobernadores que no tienen plata, que el gobierno tiene que poner más plata y el gobierno de la nación dice que la puso. Yo, me explico, y estamos en una, uno así, otro no, y nosotros en el medio, conjuntamente con el empresario, porque realmente es así. Y bueno, tenemos que poner un punto final, mire, que esto va a haber una medida, porque nosotros acá no podemos obtenerlo, porque lo deben las paritarias del interior, a partir de septiembre a diciembre. Ustedes saben que acá los aumentos son constantes, nosotros no echamos culpa, vivimos la realidad como la viven todos. Y bueno, y ahí estamos entrancados, que uno que hace una medida de fuerza, digamos, molestemos a nueve millones de usuarios en todas las provincias en general, y nosotros más preocupados también porque el salario lo conseguimos en AMBA, provincias de Buenos Aires, como acá en la capital, y en las demás provincias no las podemos conseguir, porque realmente lo tenemos pactado, ¿no? Bueno, y ahí estamos en este medio. Yo me acuerdo, años anteriores, cuando se realizó el AMBA, el AMBA pagaba a todas las provincias, a todos. Eso, pero el gobierno de Marquez, en el último año, se acordó con los gobernadores que la nación ponía una cierta cantidad de plata, un 40% de lo general, y lo demora poniendo a los gobernadores. Bueno, hoy los gobernadores parece que no lo quieren poner, porque este es el tema, estamos en el medio. Los empresarios como también los trabajadores, y además con seis audiencias, ¿no? Con seis audiencias que dicen, bueno, yo no sé lo que quieren hacer, porque acá hay gobernadores que me han hablado y que nosotros queremos arreglar. Pero nosotros le decimos que es una paritaria, que no puede darle la columna y con otro no. Acá usted formó un conjunto de gobernadores que va a manejar el sistema, bueno, y lo tiene que arreglar entre ustedes. Y bueno, que hay que estar en este tema político, usuarios, trabajadores, también los empresarios. Buen día, soy Mariana Contartesi. ¿Cuáles son las provincias más complicadas para que se pueda llegar a un acuerdo y pagar el aumento que ya estaba estipulado para los trabajadores? Yo no quiero ponerme ese papel, pero te puedo decir el 50%, porque vos más o menos estás bien que si es para que tengas una idea, el 50% juega la política, porque juega la política. Sí. En medio de todo, así ya no pongo nada. Pero es un servicio público, no respetan a la gente. Ahora, que pongan la cara, por lo menos, disfrutamos. Acá quiere que el gobierno ponga todo. El gobierno dice yo no pongo nada de esto. El gobierno puso hasta la fecha 38.000 millones de pesos, según me contó en el ministro del transporte. Baten 8.000 millones de pesos más para solucionar el tema de 46.000 millones que tenía que poner. Los empresarios dicen, si esa plata que pusieron sí es correcta, pero fue correcta hasta julio, pero después subieron la expresión, la expresión y el precio también no me alcanza. Claro. Entonces, bueno, pero nosotros no tenemos más plata. Y de la misma manera, dicen los gobernadores, y nosotros quedamos en el medio de un tema que nada tenemos que ver. Claro, de quién pone la plata. Y Roberto, la última de mi parte, el conflicto que ocurre con los choferes del interior, ¿puede afectar también el servicio del AMBA? No, no, porque ya pagaron esta gente. Ok. Acá en el AMBA no tenemos, por eso lo queremos decir nosotros, señores gobernantes, a los gobernantes, al gobierno de la Nación, por eso llamo, llamo al ministro del interior, a veces le mandamos una cosa. Como le encontramos la solución al AMBA acá en Buenos Aires, como en Capital Federal, ¿por qué no lo encontramos en el interior? Este es un tema político. Sí, además es indispensable para la gente. Bueno, esperamos la reunión de la UNA, a ver si pasa algo, Roberto. Ojalá, ojalá, y eso es lo que queremos todos, no hacer ningún conflicto, y todos queremos vivir tranquilos, ¿no? Gracias por atendernos, que tengan un buen día. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. El señor Roberto Fernández es el titular de la UTA, son 9 millones de personas en un conflicto muy complejo con el servicio de colectivos en el interior de la República.